Hola, soy Rami y el fin del mundo está cerca Hoy oficialmente volvimos con los vlogs, un aplauso señores Edición, aplauso En el vlog del día de hoy quiero mostrarles cómo se ha puesto todo La situación en Estados Unidos, en toda parte del mundo Está así, hay histeria colectiva, la gente está asustada Están como locas comprando cosas como para prepararse para un apocalipsis zombie Así que hoy nos iremos a Walmart para ver cómo se está viviendo la situación En uno de estos grandes imperios de ventas Para buscar lo siguiente Antibacterial, alcohol, desinfectante para lavar platos Y agua Súper importante el agua porque creo que se está agotando en todos lados La gente está comprando como locas estas cosas Al paso que vamos el día de mañana esto va a ser oro Esto va a valer más que el oro Y bueno nos vinimos a Walmart para ver cómo está la situación Aquí en Miami de los productos Porque hay escasez y el coronavirus Porque todo el mundo está diciendo compra por el coronavirus Miren, miren, por lo menos ahí va una gente con papeles No puede ser coronario En los videos lo que usted lo va a bloquear en YouTube ¿De verdad? ¿Es para YouTube o para Instagram? ¿De verdad me lo bloquean? Sí Ay, miren, estoy en el canal de Rami Bueno, y ando Es la primera vez, es un sueño mío Estoy en este canal, qué onda mi gente Y ando con dos joyas aquí, miren Aquí van a aparecer sus usuarios Yo soy oro y el oro negro Señores, vamos a ver cómo está la situación Cómo está la escasez aquí en Miami ¿No cogiste el tipo que iba con el carro lleno de papel de baño ahí? Sí, no, no Hasta yo ando lleno de papel de baño Ahí atrás tengo papel de baño Ahora es que mamá coge gente Ya tú vas a ver el desastre que hay No te encoges, ahorita hay que se lo coge Papi, ayer... Si se dan cuenta La gente anda Con puras cosas Para limpiarse, para lavarse Dejan sanitar, hacer toallas, lo que sea Miren, hasta este hombre tiene miedo No, ese es jabón, chico Ese es jabón Ese es jabón, mira Ah, no, se acabó No hay nada Entonces, él ahorita está buscando su máquina de Walmart Porque él va a vender su teléfono Mira, aquí mismo Aquí está, ve Instant cash Por cierto, estas son máquinas para vender los teléfonos Y te dan plata por tu teléfono en efectivo Esto es una vaina recha Porque yo no sé qué te roba más Si esa máquina o esta de aquí Yo creo que esta te roba más ¿Cuál? Esta Se quita poco de plata por sacar efectivo Y bueno, yo estoy vendiendo este que está nuevo de caja Que es una 10E Dame mi vaina Me va a venir esta fama y esta verga Bueno, listo Ahora vamos a seguir viendo cómo está el Walmart Que no le mostré un coño Vamos Miren Hay puros toallines Hay puros toallines No hay papel toallé Aquí siempre está full de papel toallé No hay ni uno Loco, no hay ni uno Piezas Diablo, ¿con qué nos vamos a limpiar el culo? Mira Tampoco hay lavaplato, ¿viste? Sí, sí, sí Te estoy diciendo Hay escasez en Walmart Estamos escasos de producto aquí A ver, por acá Mira, las cajas no duran Cuando llega el hand sanitizer Se va Se va de una a la caja completa La gente está así cociada Deberían poner dos por persona Dos por persona ¿Dos por persona? Dos por persona Ahí está escrito Oh, ¿dónde está escrito? Es modo Venezuela ¿De verdad es dos por persona? Sí, modo Caracas Estamos, sí ¡Diablo! ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está escrito? Sí, a lo loco Dos por persona Mira, esto creo que es mentira ¿Qué? Eso la gente Aquí está en español Aquí está en español Debido a la grande banda de producto Y la escasez de suministro La cantidad está limitada Dos por familia No por persona Por familia ¿Por familia? ¿Por familia? ¿Por familia? Por familia ¿Por familia? Por familia ¿Qué? No, es que así tiene que ser Porque la gente tiene una histeria colectiva ¿Y el hand sanitizer? No hay El cloro tampoco hay Aquí había cloro Ayer yo vine a buscar cloro de aquí Pero vi la caja Y abrí la caja Y me llevé el cloro de la caja Y me fui Porque si no, no No iba a conseguir Como buen venezolano Yo mismo agarré la caja Y me dijeron ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando cloro Dije Estoy buscando cloro Agarré la caja La abrí Saqué mi cloro Y me llevé mi cloro Claro, es que no hay ¿No hay papel toalero? Mira, no puedes trabajar Hay personas que no quieren estar en el teléfono Ah, no Las caras son censuradas todas Ok, gracias De verdad Hay que respetar la privacidad Deja que se tiene que grabar Sí, ese es nuevo Pero este parece Venezuela, ¿verdad? Sí, parece Venezuela igualito Qué horrible, Dios Me vine para acá porque en Venezuela no me van a grabar No, no, no hay No hay que No, no hay sanitario No hay nada No hay ni papel toalero De nada Loco, qué desastre Hay que robar ropa para limpiarse el culo Loco, sale Mejor limpiarse con toallita y vuelve a lavar Pero vamos a hacer algo Vamos a comprar ropa de esa Y me limpio el culo con eso Porque si no hay ¿Qué vamos a hacer? Yo me lavo ¿En serio? Yo me lavo, no importa Hay una No, perdón, te la voy a decir La gente no entendió Hay una fila Para los wiping No es para pagar esa fila Es para cuando salgan los wiping Ah, pero qué, la toallita Yo compré ayer Es que no hay toallita, ¿verdad? Ese pasillo estaba lleno de toallitas Qué desastre, Dios Qué desastre Ven, por aquí Allá está el A Chamo, me siento en Venezuela Y lo mejor es que grabe cuando me dijo No, no puede estar grabando aquí Diablo, ¿cómo no voy a poder grabar en un Walmart, loco? Él tiene coronavirus ya Ya se están los dos No hay nada Loco, loco Normalmente el Walmart no está tan fulo La gente como que se está preparando Punto que queda en esta vaina Mi amor, no hay alcohol Loco, pero a mí se me va a pegar coronavirus Yo no tengo nada para protegerme Y ando aquí con poca gente Y la gente, yo no sé si ellos tienen coronavirus Y me lo van a pegar No, no, no No, no hay nada de lo básico No hay nada de lo básico No, claro Mira aquel lado Diablo, el Big Bapurú debe estar agotado El agua se va a poner más cara que el oro Loco, que hay una fila para el agua ¿Dónde hay fila para el agua? No sé Diablo, ¿y por qué todas las anáqueles están vacías? El diablo No Loco Esa fila para el agua Loco, loco Loco, no hay agua Mira allá el papel toalés Allá Loco, no hay agua ¿Y esta agua qué? Ay, porque es cara esa vaina Yo no compro vaina cara Mira, por ahí hay agua alcalina Eso del mío es para la batería Lo que soy para la batería Agua alcalina ¿Tú no entiendes? Ah, yo me la iba a tomar ¿Qué pasó aquí? Me siento en Venezuela Pero peor No la tengo Porque aquí es por agua Ay A ver Yo no me voy a morir ese Toma, hace un buen samaritano Y llévaselo a una persona que lo necesite ¿Y yo me hace? Que necesite agua Pero es que hay agua No hay misterio ¿Necesitas agua? No Yo tampoco No, no Ese desequilibrio No, la gente está loca Me hace daño Si se dice si le parece que está en Venezuela Bueno, pero nosotros que somos cubanos Pues en Cuba que no hay agua ¿Cómo te imaginas eso? En Cuba no hay agua No, en Cuba no hay agua En Cuba no hay supermercado ¿Y? Bueno, hay supermercado que tú vas a comprar ¿Y? A cubanos sin nada de eso le preocupa A cubanos lo único que le importa es que voy a comer hoy Qué desastre Dios Y bueno, eso fue más o menos lo que yo les pude mostrar de ahí No me dejaron grabar más Claro, viene la segunda parte para el canal de Marciano Tec, 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 tec Así que si quieren ver la segunda parte de este video Vayan al canal de Marciano Qué desastre, bro Qué desastre O sea, de pana me sentía en Venezuela Loco, yo no sé qué hacer, loco No, yo en serio estoy paniqueado Legítimamente Yo no estoy agarrando ¿Qué fue lo más traumático que viste? Ver una niña La mujer que tenía el niño cargado ahí Tirada en el piso para buscar agua Aquí es por agua No, what the hell Brother, eso es un desastre La gente está haciendo las cosas por sus hijos Pero lo que yo no entiendo es Si están preocupados por el coronavirus ¿Para qué traen a sus hijos a lugares públicos? Exactamente No, y con quién lo va a dejar el niño Ah, con quién Con la policía Pero bueno, así que nos vamos del Walmart Y nos vemos en el estudio Y bueno, eso ha sido todo mi video Espero que les haya gustado Si les gustó Por favor, den un pulgar arriba Y compártelo con sus amigos Ya saben que si quieren ver más videos Así, lo único que tienen que hacer Es suscribirse Y darle a la campanita Para que lleguen las notificaciones Cada vez que suba un nuevo video Así que, chao, chao